Agradecido, contento de acompañar al Secretario de Desarrollo Territorial, pero del Ministerio de la Producción, en esta oportunidad, en la Agencia para el Desarrollo de la región que va desde Ramallón y hasta el Departamento de la Capital, la parte sur del Departamento de la Capital, norte del Departamento de la Capital, con una firma de convenio realmente esperada, realmente importante, significativa desde el punto de vista monetario, para todo aquel que quiera emprender, para todo aquel que necesite sostener una actividad, y esto tiene que ver con una inyección económica de 2 millones y medio de pesos que hoy se firman en la Ciudad de San Justo. A ver, una medida que va a ayudar a los que quieren emprender, pero también a aquellos que estuvieron parados mucho tiempo, Santiago. Fundamentalmente, totalmente de acuerdo, de eso estábamos hablando, hay un segmento formalizado de la actividad productiva, de la actividad comercial, de la actividad de la prestación de servicio, que la está pasando realmente mal, y va a encontrar en esta herramienta una posibilidad para sostener el desarrollo de lo que tienen hoy en marcha, más allá de esta nueva normalidad, de este nuevo recomienzo, la situación no es fácil, es adversa, va a ser adversa durante un tiempo, y tienen que estar las herramientas del Estado, como en esta oportunidad, para poder paliar esa situación. Se trabajó con la tarjeta alimentar, se está trabajando ahora con la entrega de aportes, va a haber llegado además ministros también a la ciudad, que no puede adelantar. Sí, así es, en el día de hoy terminamos con la entrega de tarjetas alimentares, el remanente, seguimos para el departamento Vera y bajamos por el departamento San Javier, y el jueves voy a estar nuevamente aquí en San Justo, acompañando al ministro Danilo Capitani de Desarrollo Social, para la firma de dos convenios, un convenio que tiene que ver con los servicios locales de Niñez, y un convenio que tiene que ver con los refuerzos alimentarios de emergencia, para paliar también este contexto. Todas las herramientas del Estado, pues está disposición de los municipios y comunas, para que la gente de alguna manera la pueda llevar mejor, y que bueno, que también nosotros los que tenemos esta función, que somos del territorio, pero que tenemos una función provincial, insistamos todo lo posible para que San Justo y el departamento la pasen mejor.